es un poco diferente ok no son las típicas letras es un argumento es una historia pero que se basa a través a través de dibujos ya a través de dibujos ok entonces ese tipo de de texto se llama la historieta se llama la historieta entonces ¿qué podemos entender por historieta? es una forma particular si comparamos con otros textos literarios en realidad es el único donde en este caso se encuentran las historias a través de imágenes ok entonces estas historietas cuentan con personajes particulares y recursos estilísticos muy originales que combinan imágenes espectaculares con historias interesantes héroes y villanos dibujos y palabras las historietas narran una historia en forma secuenciada utilizando solo dibujos combinados con palabras cada momento cada parte de la secuencia de la historieta se representa con un cuadro llamado viñeta este cuadro se llama viñeta este otro cuadro es otra viñeta este cuadro cada cuadro es una viñeta entonces aquí en la pantalla tenemos cuatro viñetas ok la historia secuencial o sea que prosigue ¿no? en el tiempo y se lee de izquierda a derecha ojalá lea bueno ustedes ahora que ven en la pantalla un ejemplo de historieta lo van a leer de derecha a izquierda van a empezar desde el cuadro de su izquierda y lo leen hacia la derecha ¿no? por ejemplo Mafalda en este caso es un personaje habla con su mamá Mafalda dice ¿no? el jardín de infantes es una carrera mamá no dije que va dije va a ser una carrera entonces cuando lo termine no tendré que menos hay una secuencia o sea la primera viñeta es una parte de la historia y luego sigue la segunda viñeta que continúa la historia y así hasta en ese caso el lado derecho la adaptación de muchos personajes de historietas al cine es consecuencia de la gran cantidad de seguidores que tienen estas historias así como también el predominio de las imágenes en estos textos lo cual favorece a su adaptación cinematográfica por ejemplo un claro ejemplo no sé bueno de repente de esos tiempos Marvel por decir la película Marvel ¿no? de estos personajes Marvel es nace de los cómics que es el nombre que tienen las historietas en los Estados Unidos entonces fueron tan populares que en este caso pasan pasaron a pasó al al cine el hombre araña ¿quién no conoce al hombre araña? el hombre araña comenzó como personaje de historieta que después pasó en este caso a al cine otro personaje de historieta no me existe el nombre Batman otro personaje ¿no? la mujer maravilla son personajes de historieta que después llegaron al cine Garfield personajes de historieta que pasen al final terminan teniendo su película porque es popular entonces cuando los historietas tienen son populares llegan en este caso a al cine un ejemplo Pokémon Pokémon empieza a ser un personaje de historieta las historietas en Japón se les dice manga entonces tienen una secuencia ¿no? empiezan de este formato y luego son adaptados al como series de televisión otro ejemplo los supercampeones personajes personajes de historieta ¿no? que termina siendo en ese carril su serie es más incluso la historieta continúa independientemente de las producciones televisivas nosotros supercampeones supercampeones por ejemplo se quedó en que Oliver este juega el mundial en 2002 con Japón enfrentando a Brasil y se quedó ahí pero si ustedes consultan con un fan de los supercampeones les va a decir que la historia continúa y así entonces en este caso es una producción muy singular la historieta ¿correcto? porque en este caso es por la forma como lo cuentan porque de alguna manera es dirigido para un público infantil aunque no siempre todas las historietas son de corte infantil en algunas que son de corte adulto pero en este caso comenzaron de alguna manera para un público infantil pero ojo las historietas pueden ser de corte adulto Mafalda en este caso que es un personaje icónico del caricaturista fallecido hace pocos años como Quino por ejemplo de Argentina de alguna manera era una historietas que salían cuyas tiras salían en los libros argentinos y normalmente el corte de Mafalda es un tipo más político hace críticas a la sociedad y también a la política nacional de su país sino que también a la política mundial entonces de alguna manera no solamente está dirigida a un público infantil sino también para un público adulto ¿no? por ejemplo acá tenemos otra historieta de Garfield por ejemplo ¿no? nosotros la leemos de izquierda a derecha entonces la idea es encontrarle una secuencia al al en este caso a las a las viñetas que que nos presentan y entender qué es lo que nos quiere contar la historia por ejemplo va Garfield se dirige hacia John John es su dueño ¿no es cierto? entonces John lo lo ve como si nada o sea como no espera nada de Garfield Garfield intenta como que leer algo y él dice no qué lindo diciendo que le dedicaba algo cariñoso ¿no? y después Garfield remata diciendo yo no lo escribí solo lo leo o sea lo que le está diciendo es que no saben yo sabes esto esto que te que te escribieron no es de mí sino simplemente leí lo que estaba no te lo dirijo ¿no? todo eso por favor ya entonces en este caso cuando por ejemplo ¿no? en la historia normalmente siempre está asociada al humor ¿ok? ¿no? va a quedar de una manera hacia algo distinto a lo que normalmente sale en los periódicos ¿ok? entonces ¿cuáles son las características de la de la historieta? primero el uso de de viñetas ¿no? que más que todo sirve para en este caso establecer los planos y el ambiente de la historia ¿no? entonces dice una viñeta es una superficie limitada de papel limitada por un marco ¿ok? que representa un mismo espacio y tiempo significativo de la acción narrada las viñetas se agresan por cuadros algunas de ellas tienen tamaños distintos y proporciones y este la relación entre ellos y el contenido en la viñeta produce diferentes efectos temporales en un inicio por ejemplo cuando comenzaban las historietas normalmente eran de mismo tamaño pero conforme van evolucionando por ejemplo para dar una mayor precisión a la historia o en todo caso resaltar ciertas viñetas que empezaron a desarrollar viñetas de diferentes tamaños ¿ok? en la historieta se construye un ambiente a partir de un denominado decorado junto con los elementos ya sean pocos o muchos que configuran el espacio dándole a la tira un carácter un determinado carácter este carácter se completa con los personajes que intervienen acompañados por los rasgos visibles que los caracterizan por ejemplo acá tenemos a Cuca y Pepito ¿no? está Pepito caminando bajo la lluvia con su trombón ¿ok? y como que la lluvia hay cierta parte de la lluvia que en este caso se va llenando en el trombón cuando llega a la casa de Pepita y le quiere dedicar una melodía con el trombón ¿qué pasa? que todo el agua que está emposada al momento de soplar le cae a Pepito por ejemplo ¿no? entonces esa es la historia que remarca ahí ¿no? entonces tenemos que entender qué es lo que me propone la primera viñeta y si te das cuenta por qué por ejemplo incluye una segunda viñeta que en realidad es por ejemplo la que es que es igual a la primera ¿no? o sea dibujó dos viñetas iguales si ya entendemos de que en este caso Pepito está bajo la lluvia ¿por qué? a ver le pregunto a ustedes ¿por qué creen que el autor dibujó dos veces la misma viñeta en esta en esta caricatura? ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿qué quería que nosotros entendíamos? el movimiento profesor ¿qué tiene el movimiento? profesor para dar un núcleo de movimiento sí pero es incompleta ya o sea es para ¿no? decir que que Pepito está caminando ya ok porque si se da cuenta primero pero si te das cuenta en el en el movimiento de los en la la postura de los pies es casi la misma o sea si fuera movimiento lo que tú me dices las piernas estarían como cruzadas o sea si si la pierna derecha si la derecha está adelante y la izquierda está atrás en el siguiente en el movimiento debe ser lo contrario pero si te das cuenta mantiene la misma posición entonces movimiento no es tanto o sea es posible pero algo más hay dime a ver ¿por qué dibujarían dos vuñetas iguales en esa historia? ¿para qué? ¿qué cosa es lo que se acuerda del principal mensaje ahí por ejemplo ¿no? movimiento bueno parte pero no es todo completo para que nosotros entendiéramos que el trombón estaba lleno porque mira es como en la primera viñeta está caminando en la segunda sigue caminando lo que te quiere decir el caricaturista es que el camino es largo y la lluvia está llenando el trombón para que al final al al primer saplido todo lo que estaba lleno de agua le cae a Pepita en gran cantidad ¿ok? ese por eso es que el autor repite para darnos a entender de que está caminando camina mucho y para también decir de que el trombón estaba lleno estaba totalmente lleno de agua así que cuando quiere soplar le cae todo le chorrea todo el agua a Pepita o sea pero se dan cuenta de que son recursos del autor ya son diferentes recursos ¿para qué? para darle un mayor un mayor entendimiento en este caso a la caricatura los globos que son los globos contienen lo que dicen los personajes e integran el texto a la historia la silueta del lobo puede asumir diferentes formas el otro componente del lobo es el llamado delta que es la figura triangular este es el delta a esto se refiere este es el llamado delta que indica la procedencia del sonido o el texto emitido o sea me señala quien dijo esa palabra o esas palabras este signo es el más importante ya que no es posible prescindir de su presencia como pues como se puede hacer con la silueta la también el delta puede aparecer de esas formas y maneras muy convencionalizadas o sea que ya todo el mundo lo sabe como por ejemplo el globo en forma de nube que indica pensamiento por ejemplo a esto se refiere este globo en forma de nube indica pensamiento está pensando no lo está diciendo lo está pensando este globito que está con con puntos no unidos indica voz baja que está hablando de voz baja el globo normal o sea dibujado completamente quiere decir que está dialogando y el globo que tiene en este caso como escrispado ok quiere decir que está el el personaje está gritando ok tipografía la tipografía se refiere a la letra ok al tipo de letra el tipo de letra se usa para marcar intensidad de voz y otra vez movimientos y distancias espaciales cuando se resalta el trazo de letra significa que la palabra es es importante el aumento de las letras puede indicar terror o asombro ¿no? por ejemplo en la caricatura de Mafalda empieza Felipe ¿no? se quiere parar en la silla ¿no? y le dice a Mafalda ser ingeniero pero ven cuando dice ser ingeniero esa esa letra es más grande que la pregunta de Mafalda y para eso tenías que subirte a la silla y mira lo que sigue a continuación es que seré un gran ingeniero o sea quiere resaltar el deseo máximo de Felipe entonces esa palabra gran la resalta ¿no? y al final la silla se rompe ¿no? porque sus sueños como que no van a ser realidad las onomatopeyas son los vocablos que imitan ruidos o sonidos o sonidos de algunas acciones se representan con letras sueltas de tamaños diferentes y no tienen globo por ejemplo esta es una caricatura de caturro ¿no? miren como usan aquí las onomatopeyas ¿no? pum 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 y cada vez o sea no es casual que las letras primero sean pequeñas y luego sean grandes porque está indicando de que el sonido empieza o sea es un nivel corto pequeño pero luego empieza a ser mayor ¿no? y acá está este globo porque está pensando la turra entonces sube y luego ¿no? encuentra aquí que están tecleando entonces las onomatopeyas de alguna manera marca o indican sonidos y el tamaño indica la intensidad del sonido finalmente los símbolos de movimiento ¿no? que son aquellos en este caso para dar a través de un dibujo convencional la sensación de movimiento a los personajes y diferentes objetos fueron inventados para poder representar gráficamente movimientos ya que estas imágenes son estáticas donde tú como leas la como leas la sensación de que se están moviendo entonces haces este estos símbolos ¿no? de líneas punteadas ¿te das cuenta? son líneas punteadas donde te indica por ejemplo cómo fue el movimiento del panqueque ¿no? o por ejemplo ¿no? la caída de Popeye ¿no? cómo cae Popeye entonces eso crea en este caso una idea de movimiento los signos icónicos constituyen las escenas los gestos de los personajes tienen una gran importancia para comunicar distintas situaciones estos signos están convencionalizados ¿no? por ejemplo cuando tú ves a tu personaje con los pelos erizados ¿no? con los ojos salidos indica en este caso terror ¿no? mira cómo empieza el globo crispado ¿no? entonces eso es para indicar terror las metáforas visuales no es una convencionalidad propia de los cómics es algo que ya está todo el mundo conoce de las historietas que expresa el estado psíquico de los personajes o sea los estados mentales mediante signos icónicos de carácter metafórico representan representan conceptos abstractos de difícil expresión un ejemplo de ellos es la lamparita ¿no? que indica una idea o por ejemplo aquí ¿no? por ejemplo acá tienen una las estrellitas que significa golpe ¿no? un golpe que está mareado por ejemplo ¿no? entonces de alguna manera eso es para indicar ciertos ciertos casos que no lo vas a poder tú dibujar ni expresar entonces las estrellas que hay alrededor que es un personaje que está lastimado por ejemplo ustedes que juegan Street Fighter cuando está ya a punto de ganarle al luchador no sale como que en esta imagen y salen estrellitas en su cabeza o pollitos en su cabeza es porque está mareado ¿ya? entonces esas son los son las metáforas visuales ok muy bien entonces hasta aquí la sesión de historietas dentro de unos cinco minutos regresamos para la sesión ¿qué me dices? una pregunta quiero decirle no te entendí una pregunta profe de historietra de historietra que tienen una pregunta profe ¿qué pregunta? de si de Jorge creo también de historieta cuando era cuando lo que son personajes Marvel todos los personajes Marvel que tú te imaginas son de historieta y otros más listo chicos en cinco minutos volvemos con la siguiente chao 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 chao